En este cierre de año, el sueño de comprar un lote, una casa o un local comercial puede convertirlo en toda una realidad con el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. La entidad bancaria tiene varias propiedades accesibles, con plazos y cuotas muy atractivos. Entre las novedades aparecen dos propiedades muy cerca de Playa Ovita. Bienes que sean accesibles a las personas, hablamos de plazos hasta de 30 años, hablamos de condiciones de cuotas de 6.300 colones por millón, eso hace que sea muy accesible, sin gastos, porque nosotros incurrimos en toda esa parte para que la persona le sea una inversión de un bajo costo. Y además, si le interesan ya propiedades en esta zona del sur, tenemos ubicado, por ejemplo, ahora tenemos dos propiedades en la Playa Ovita. Eso, para la persona que interesa tener algún lote ubicado en playa, tenemos muy buenas condiciones, son recientes. En Pérez Celedón hay siete propiedades a disposición. Y tenemos siete propiedades aquí en Pérez Celedón ubicadas, hay cinco lotes y dos casas, eso hace que tengamos muy buenas condiciones en este momento para que las personas y las familias puedan hacer un buen uso de ese aguinaldo y comiencen a invertir en uno de los sueños, yo creo, de todas las personas, y es tener su casa propia. Y es que el tiempo para adquirir estas propiedades se acaba en este 2017. Los lotes en la playa aparecen como grandes novedades. Son lotes, son lotes de muy cerca a la playa, muy muy cerca a la playa y eso genera pues condiciones, están, como decimos nosotros, en el árbol popular saliendo del horno. Entonces, ahí están ubicadas en este momento. Importante que me menciones esto porque ahorita nosotros estamos recibiendo ofertas hasta el 15 de diciembre, este año, perdón, por ser fin de año. Ustedes saben que ya hay un momento donde el registro, que es el que hace todos sus procesos, registro público, como le llamamos, nacional, perdón. Entonces, se están recibiendo ofertas hasta el 15. Entonces, nos queda todavía esta semana para que se acerquen a todas las personas a ver la información. Nosotros tenemos un ejecutivo aquí, en cada BP total hay un ejecutivo que se encarga de eso. En la página de internet del banco se encuentra más información acerca de estas propiedades. Tenemos también una página, la www.ancopopular.cr.com, ahí hay un link donde pueden ver las propiedades, los tamaños, los planos, las fotos, pueden hasta hacer un cálculo, con base, hay una forma de hacerlo, con la tasa interés, la tasa básica. Entonces, hay una serie de información que nosotros más bien instamos a todas las personas a que se acerquen o a que se informen por los medios que indique ahorita, como es la página web, para tener información más certera de las propiedades disponibles. En enero, una vez más estarán disponibles las opciones para comprar una vivienda o un lote. Para el cartel nuevo sale iniciando año, posiblemente entre 5 y 8 de enero, ya estamos con el nuevo cartel del 2018, esto es un proceso que el banco tiene establecido. Y es importante recalcar que hay propiedades que tienen hasta un 60% de descuento, ¿verdad? Van desde el 7,5% que son los descuentos menores hasta el 60% y cuando hay subasta, que generalmente la subasta se genera el último viernes de cada mes. Ahí puede una persona adquirir todavía con un 10%, o sea, hasta un 70%. Entonces, aquí el llamado y el buen mensaje para todas las personas que nos miran y es que hay una buena oportunidad para tener un lote, para tener una casa, para tener un apartamento, sea en Peneceledón, sea en el sur o en cualquier parte del país. El Banco Popular y de Desarrollo Comunal le brinda gran oportunidad para cumplir un sueño.